¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Los Sims 4 A ver, algo complicado, ¿por qué? Porque grabé un capítulo antes que hice todo esto que ven Y no se grabó, ok Es la última vez que me pasa, ya estuve usando otro programa de grabación Que tiene unas mejoras, entonces ya no me va volver a pasar La verdad que hablando media hora, grabando el anterior capítulo al Pepe ¿Cómo hice esto? Que es lo que más me importaba grabar Era, simplemente lo cerramos como si fuera una nueva habitación Y una vez que lo cerramos, ya después podemos cambiar las paredes por esto Y te queda un balconcito Acá puse esto, puse esto, puse un pino, puse esto Corrí todas las cosas para acá, vendí el arco del casamiento Les digo rápido lo que fui haciendo Bajamos, bajamos de piso A ver, a ver, a ver A ver, vamos viendo por acá ¿Qué hice? A ver, acá no hice nada, todavía Es la visión que hicimos en el capítulo anterior Chuchuchum Acá sí hice un montón de cuadros para que... Nada, simplemente para juntar plata Y no hice mucho más Después, más que nada, traté de que a la niña le vaya bien en el estudio Y demás, ¿no? Que lleva mucho tiempo Y la verdad que cansador Bien, tiramos esto Acá está durmiendo todavía Hoy no va a trabajar, creo No Tiene hambre Vamos a preparar una buena comida A ver, un atún Para cuatro... Bueno, porción Ok, como quiera Eh... Limpia con vigor Venimos acá, vendemos Vendemos Sí Listo Y hacemos un... Un cuadro clásico grande Que hagan los dos Vamos Bien, 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 bien Que dibujen, que dibujen los dos ¿Cómo anda ella? Ah, me llevo tarde Llegué tarde a la escuela Sí, la verdad que no sé cómo me va a afectar eso Pero sí, llevo muy tarde a la escuela Eh... Rendimiento, estamos ahí Ah, tengo que alcanzar el nivel cuatro De dos habilidades ¿Y qué habilidades tenemos? Mmm... Inteligencia ya está Relación social Ok Creatividad Y motricidad Mmm... Eh... Practicar monografía Ok, ok Cuando se levante Eh... Chuchuchu... Vamos Terminen de dibujar eso Vamos a vender A coleccionista Cuando termine... ¡No! Ok, que haga lo que tenga que hacer ¿Qué le falta? Van a los baños de arriba Me parece bien Y que continúe el cuadro Vamos que ya lo terminás Chuchu... Chuchu... Listo Lo vendemos a coleccionista Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos al piso de abajo Si vas a dormir Que duerma bien Está tensa Está tensa Vamos Dormí Chuchu... 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 Ok, vamos bien Ok, que haga todo A ver Usamos esto Nos damos un baño Y... Nos servimos una porción de eso No, 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 no Desastre Bien, bien, bien Mejora la higiene Este baño Lo vamos a tener que mejorar Urgente Tenemos plata para mejorarlo Así que lo vamos a mejorar ahora Vamos a ir ahí Bien A ver Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto lo vendemos A ver, a ver, a ver Venimos acá A los baños Y ponemos Un inodoro que sea 1800 Me parece bárbaro Una ducha que sea muy buena Me parece genial Uff Casi no hay lugar A ver Vamos a girarlo Hagamos una cosa Esto lo ponemos acá Esto por ahora ahí Ahí estamos bien Lindo baño, eh Y... Este está bárbaro De otro color no puede Ok Ponemos eso ahí Y un buen espejo Bien Gastamos un poquito De plata, eh Eh No hay algo Que sea Triangular No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien El piso no me gusta Che A ver Otro piso Más lindo Lo que pasa Tampoco hay muy buenos pisos Ah, ahí está Y las paredes Ok Eso no era A ver, a ver Ok Ok, si es esto Pero justo me tapa Ok Alejamos un poco A ver A ver A ver Algo de baño Si Si Listo 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 Bajamos de vuelta A esto Bueno Mejora un poco El baño ¿No? Vamos Vamos Continuemos Eh Bien Ya se puede levantar Ya se puede levantar Vamos Hay que limpiar Vamos Limpie, 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 limpie Autolimpieza Mejorar Chorros estimulantes Mejorar Y limpiamos eso Vamos No llegaron las facturas No Vamos, vamos, vamos Vamos Que quede bueno Chuchu Chuchu Vamos a mejorar eso Quiero que este baño Quede bárbaro Mejorar Autolimpieza Mejorar Añadir Autolimpieza Chuchu Así se trabaja Acá Vamos Crap ha terminado de instalar Bien, bien, bien Chuchu No tiene deberes Hacer los deberes ¿Qué estaba haciendo Mirando televisión? Haga los deberes Haga los deberes Chuchu A ver, quiero volver a tener Hagamos una cosa Hagamos una cosa Ya se me ocurrió No Un cuadro clásico grande Un cuadro clásico grande Vamos Vamos, vamos, vamos Necesitamos mucha plata ¿Qué está haciendo? Está durmiendo ¿Terminó los deberes? Terminó los deberes Genial Que duerma, que duerma Si quiere dormir Chuchu Vendemos Y Un cuadro clásico grande Y Ella ya casi lo termina Vamos, vamos Dale, dale Que lo terminás ¿Qué le pasa? Dale Dale, terminalo Pone nervioso Que se queda ahí charlando Vamos List Vendemos a coleccionista La dejamos tranquila Vaya al baño Ahora está solo Así que podés dibujarlo En dos segundos Y acá Hace un cuadro clásico Grande también Vamos Después vender A coleccionista Vamos, vamos 3600 Vamos que necesitamos más Quiero hacer de vuelta La La nave espacial Va a costar Va a costar Si, va a costar Vale la pena Si, vale la pena Me divertía con esa nave espacial Así que vamos a terminar esto Demos a coleccionista Y hacemos un cuadro clásico grande Vamos 5000 Y vamos a trabajar En dos días Bueno, mientras hace eso Pasamos rápido esto ¿Qué necesita? Higiene Darse un baño Vamos Uy, no, no, pero ahí no se ha ido Un baño Perdón, pero A ver, a ver ¿Qué baño te diste ahí? Ahora sí Ahora sí A dormir Como anda Nos damos un baño Y a dormir Y la niña Está durmiendo por algún lado A dormir acá Vamos Me tiró basura ahí afuera ¿Qué pasó? Se quedó A ver Si, no sé Por qué se quedan en esa puerta Ok Todos dormidos Fuf El que fue el primero Ok Vamos a usar Bien Y Preparar comida Ajá Y ahora sé para todos Chuchuchú Bien Ella Chuchuchú Que use Y Que limpie Vamos La niña Ya durmió Bien 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 Vamos Termina de cocinar Chuchuchú Vamos Termina de cocinar Ok Carisma Bien Servirse una ración Servirse una ración Servirse una ración Ahí me gusta Vamos Bien Guardamos Y Vamos a pintar Ah Un cuadro clásico Grande Esto Lo vendemos Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh ¿Dónde está? Que tiene Ok Limpia Vamos bien Vamos bien Como quedo Como quedo Como quedo Como quedo Y Vendemos a coleccionista Un cuadro clásico Grande Aunque está Medio Medio Y Hacemos un cuadro Clásico Grande Vamos 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 Ambos Ambos Practique Mecanografía Así hace Va subiendo Bien A esperar Nomás Epa Pintó una obra Maestra Vendemos Si, si Y Vendemos Bien, bien, bien Bien Once mil Listo Ya podríamos hacer Ok Venimos acá Hace Un montón Que no guardo Vamos a guardar Porque ya sabemos Cómo termina Esto crasheado Ahí está guardando Listo Y Vamos a ver A ver Había una Que La astronauta A ver ¿Cuál era? Hoja Sale 24.500 Vamos a hacer esto O sea O sea O sea A ver Vamos Uh, ¿qué le pasó? Ah, está embarazado Ok, ok 24.000 Necesitamos No es tanto Ahora lo que vamos a hacer Es poner una cuna Eh Cha-cha-cha-chan Ok Una cunita Me parece bien Me parece bien Hay camas y cuartos De sobra De sobra Ok Volvemos 24.000 Vamos a 11.000 Lo bueno Que no hay correo Ver canal Comedia Bien Y Pintamos un cuadro clásico grande Pintamos otro cuadro clásico grande Y Dejamos de ver televisión Bien 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 24.000 Boxe Boxe Chan 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 La niña ¿Qué está haciendo? Está practicando O sea No Esto 4 Motricidad Ya casi lo sube Le falta poco Y ya tenemos 3 Y después creatividad Va a tener que dibujar O algo Ok No pasa nada Vamos Termina el cuadro Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y vendemos este 900 Bien 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 Ahora si que haga lo que necesite Vejiga Ok Vamos abajo Limpiamos esto Uff Vamos Limpiá Usamos Nos damos un baño Preparar comida Una sopa de mariscos La niña Está todavía practicando mecanografía Vamos Basta Venga acá Use esto Y a dormir después Si Está muerta Pero no pensé que iba a tardar tanto Para aprender mecanografía A ver A ver A ver A ver Vamos el este Vamos el este Que le cueste A ver Vaya a dormir Vaya a dormir Descanse Bien Bien Estamos bien Estamos bien ¿Cuánto tarda en hacerse una sopa? Tirar Servirse una ración Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Llegaron Las facturas No Tenemos 13.000 Usamos esto Y Dormimos La niña Y Ya hay otras cosas que necesita más Vamos a servirnos una ración Vamos a Darnos un baño Y Limpiamos todo Vamos Y Dormimos Vamos Vamos A dormir Y Listo El niñío Ya está Tiene hambre Vamos a abrir Creo que algo había Servirse una ración ¿Qué más necesitamos? Ok Usamos esto Y Vamos a pintar un cuadro Un cuadro clásico De 100 Y esta niña Ya está Ya se puede levantar La verdad que anda perfecta Así que acá Vamos a pintar un cuadro clásico De 100 Listo Apuramos Por favor Jugar a esto Te deja tenso Estaba muy cansada la niña ¿Has tenido tarea? No, no No Bien Y Dentro de dos horas ¿Qué prefiero? ¿Que esté descansada? Sí Pero Antes de eso Que usemos esto Y Seguir durmiendo Un ratito más Un ratito más Sí Ya sé Ya sé Listo Arriba ¿Por qué tarda tanto? Venera de galería Vamos Vendera coleccionista Bien Tenemos 2016 Así que Ya se tiene que ir a trabajar Bien 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 No te puedo creer No llegamos a ganar Lo necesario Limpiar con vigor ¿Qué necesita? No, no necesita nada Vamos a dibujar Un cuadro clásico grande Me parece bárbaro Crapa se va a trabajar Vamos Cuando lo termine Que haga un cuadro clásico grande Allí Y ya estamos Bueno A esperar No más Es una locura Tener que hacer Todas esas cosas Y tratar de conseguir La plata Antes de que me vengan Los La cuenta ¿No? Vamos Que vaya Al baño Rápido Vamos Ahí va el baño Que levante esto Listo Bien 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 ¿Qué le pasa? Higiene A ver Date un baño Para un poco Para Listo Y que continúe Después La niña ya llegó Bien 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 ¿Qué hizo? ¿Está comiendo? Hacer los deberes Ya sé Cuesta Vamos 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 Listo Dormir Bien 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 Un cuadro clásico Grande Y Ya estamos 13.900 Y necesitamos Como 25.000 No llegamos más Vamos rápido Progreemos esto Pinten Pinten Ahí está Ay Dios Ok Vendemos al coleccionista Que vaya a ser Lo que necesite Acá estamos complicados También Vamos Vamos Pinta 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 Bien Vendé Y vaya a ser Si Si Listo Vaya a ser Lo que necesite Vale Listo Tan 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 Que Tan 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 Que prepare algo de comer Que le quede para la familia Ok Le falta Diversión Y vejiga Usamos esto Y Ojear al arte Jugar a un juego Ajá Bien Bien Que limpie esto Y que se sirva una ración Que paso Que paso Bien 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 Vamos 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 Oh Que asco Y esta perfecta para Hacer un cuadro clásico grande Y otro cuadro clásico más grande La dejamos ahí A ver Ya esta Casi por A ver Vos Dormí bien Vos Levantate Le falta Diversión Lo que pasa es que no quiero interrumpir acá Ver canal Comedia Chuchu Bien 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 Listo Chuchu Lo vendemos a coleccionista Y pintamos Un cuadro clásico grande Que día es Miércoles Osea que tiene que ir En dos horas Levántate Levántate y anda A ver Usa esto Volve a dormir Así Descansamos lo mejor posible Es increíble No te da tiempo Para nada el juego Ok Ahí Vamos al piso de arriba Termino el cuadro Osea Vamos a aprovechar este mismo Listo Tenemos 21 Tienen que ir a trabajar en Dos horas La niña No tiene que ir a Vamos Vamos Andar clase ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ¿Qué está haciendo? Repárame esto ¿Qué le pasa? Interacción social Anda 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 a trabajar Anda a trabajar Listo Tiramos esto ¿A dónde iba? Hmm Limpiamos esto Limpiamos esto Limpiamos esto Usamos esto Nos damos un baño Preparamos comida Chili para cuatro Y aprobamos Es que la verdad Muchas cosas No se pueden llegar a hacer Por los tiempos Osea Es muy poco el tiempo Que nos dan En hacer todo esto Ok Salí del baño Porque no lo necesitamos Reparemos esto Ok Está cocinando El chili para cuatro Y la niña Reresa Ok No pasa nada ¿Qué le pasó? ¿A ningún qué? Ah Listo Listo Pausa Pausa Está llegando el bebé Está llegando el bebé Es niña Ok Tenemos a Celeste Y ahora tenemos a Clara Clara Gamer Llego Clara Hacer gorgoritos Hablar Cambiamos el pañal Le damos de comer Que 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 Ta 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 Mecer Hablar Y acunar Bien 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 Se durmió Aproveche Vaya a dormir Un ratito Destacar más Bien Vamos bien Vamos bien Que no se despierte Igualmente Ya nos deberíamos Levantar Dentro de poquito Usamos esto Y Hacunamos No Hablamos Hacemos gorgoritos Cambiamos de pañal Le damos de comer De pecho Ta 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 A ver Vamos a ir más lento Porque si no No me dan los tiempos Para todos Vamos a Darnos un baño Vamos a Reparar esto Termino los deberes Hacer tarea adicional Vamos Hacer gorgoritos Hablar Y Cambiamos el pañal Le damos el biberón Ok ok Hablamos 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 Y Hablamos Ok Como esta Haciendo la tarea adicional Y nos dormimos Como andamos aca Ok Nos levantamos Hablamos Hablamos Hacer gorgoritos Dar de comer Achuchar Cambiamos el pañal Y a cunar Listo Listo Ok Dormimos No 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 Cambiamos el pañal Listo Ya esta dormido A dormir A donde vas A donde vas Duerma 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 Aproveche Acá nos levantamos Acá nos levantamos Vamos a usar esto Esto es rápido Bueno por ahora Lo vamos a dejar acá La verdad que La verdad que es Interminable esto Y hay que ser rapidísimo Para hacer todo a la vez Espero que les haya gustado Síganme Subo videos todos los días Espero que les haya gustado Ponganle me gusta Que no cuesta nada Y chau chau